¡Hey! ¿Qué pasa, platanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí en el episodio número 2 de la serie de Pixelmon. ¡Hazte con todo! Bueno, me encuentro aquí en pleno combate, ¿vale? Porque he estado al lado de mi casa y he encontrado un himno de color verde. He dicho, what the fuck, ¿qué es esto? Y al parecer es como una especie de super boss y no puedo huir, con lo cual, pues bueno, he empezado a pelear y al parecer parece que lo voy a matar. Está a nivel 21 y Matt King está a nivel 15, casi 16, con lo cual creo que si lo mato voy a subir al nivel 16 y va a evolucionar. Con lo cual, pues he dicho, venga, ya que va a grabar Pixelmon, lo grabo ya y así somos espectadores de la evolución de Matt King, ¿vale? Como podéis ver, me ha desactivado el ataque de Buffeton Lodo, que bueno, gracias por desactivármelo, y le estoy yendo aquí a saco a lo que sería darle pistolazos de agua. Pero es que la cosa es que está fallando un montón de golpes el himno y no me llega a matar, como podéis ver, yo poquito a poco le estoy quitando vida. Es decir, me mete 6 niveles pero no me mata, o sea, mira, acaba de darle otra vez a desactivar el ataque y me ha desactivado pistola agua. Pues mira, pues ahora te hago placaje, pues listo, y te voy a matar y voy a conseguirlo todo. Venga, ahí está, madre mía, le queda nada, le queda nada de vida. Por favor, que suba a nivel 16, puede ser muy épico, puede ser muy épico. Vale, ahí está, le queda nada y menos, le queda nada y menos. Por favor, que no use un confusión o algo así y me reviente, vale, no. Ha utilizado lo que sería pesadilla, le queda un soplillo, tío. Un fuf, un fuf, 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 fuf. Ahí está, himno debilitado. Maki ha subido a nivel 16, vamos, ahí está, va a evolucionar en directo. Ha subido a nivel 17 ya y todo. He ganado una Amor Ball y un Revivir. Oye, está muy guay. Oh, oh, ¿qué está pasando? Maki, estás evolucionando a través de la pared, tío. ¿Por qué se ha pegado la pared, Maki? ¿Por qué, loco? Vamos, ¿qué es Muzki? Está evolucionando. Cáncer, no, no, no. Yo quiero que evolucione a Marston porque Marston mola. Y su Amper mola aún más. Venga, ahí está, mía. Se hace todo grande ahí. Oh, ahí está. Tenemos un Marston. Lo, 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 lo. Tu Muzki evoluciona a Marston. Oh, yeah. Madre mía, madre mía, mía, mía. Qué épico, mía, qué épico mi Marston. Ahí está. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahora vamos a ir al centro, Pokémon. Y bueno, nos encontramos aquí en el segundo episodio de la serie de Pixelmon. Ha sido un comienzo un poco extraño, ¿vale? Pero es que no tenía pensado empezar a grabar ahí. Pero es que me ha pillado el himno boss ese y he tenido que empezar. Porque digo, es que va a evolucionar nuestro señor Pokémon. Y yo quería grabarlo. O sea, mi objetivo para este episodio, ¿vale? Era conseguir que ambos Pokémon evolucionaran. Como podéis ver, está Muzki. Que no sé por qué se llama Muzki. Tendré que reiniciar el juego porque pone Muzki nivel 17. Quería evolucionar tanto a Muzki como a Huthuth. Ya hemos conseguido tener un Marston. Y ahora, pues bueno, vamos a intentar evolucionar a Nocturne. Y también, si podemos encontrar algún Pokémon que nos mole y capturarlo para nuestro equipo, estaría bastante bien, ¿vale? Nuestro objetivo para el siguiente episodio va a ser retar al primer líder de gimnasio, que es de tipo roca. Y con un Marston a nivel 25, creo que la podemos liar pardísima. Y yo creo que con ese Pokémon solo ya nos pasamos el gimnasio de largo. Bueno, vamos a irnos a casa, ¿vale? Porque os tengo que enseñar varias cosas que han pasado a lo largo de esta semana, ¿vale? Estaba jugando un Montrazón Servior. Como podéis ver, pues he encontrado un PC que nos va a servir para ir acumulando todos los nuevos Pokémon que vayamos capturando a lo largo de la serie. Y también, como he estado explorando muchísimo para ir leveleando a mis dos Pokémon, que no sé a qué nivel los dejé en el primer episodio, pero los subí hasta el 15 y el 16, pues encontré un montón de Bonguris. También maté a varios bosses, creo que maté al Magikarp Boss y me dio una piedra lunar, una piedra agua. Tenemos MT, comida, un poco de todo. Dross raros que te dan los Pokémon cuando los mata. Y bueno, yo sin haber dejado ningunas coordenadas en el anterior episodio, pues ya veis que aquí, pues se montó una especie de mini pobladito. La gente se está haciendo en su casa y tal y cual. Y oye, está muy majo. Pero, ojo, porque esto no es lo mejor, sino que un suscriptor llamado RoccoGamerBallet y sus amigos han hecho una especie de poblado troll en el cual, pues, me han invitado a hacer mi parcela. Oye, seguramente, pues, haga la parcela porque mirad que está todo bastante, bastante guay. De hecho, aquí está el señor Rocco. Hola, señor Rocco, me voy a estar dentro de su casa. Y no sé, esta iniciativa es mola. Por eso quería que vosotros juguereis conmigo en el servidor, porque así, pues, podéis hacer estos poblados. Yo os visito, podéis hacer un gimnasio y me retáis, que para eso también está el Pixelmon Online, ¿no? Para pelear entre nosotras. Aunque primero, eso sí, hay que centrarse en lo que serían las peleas de gimnasio, ¿no? En conseguir todas las medallitas que, vamos, yo tengo ya unas ansias que flipas. Pero, claro, necesito subir todas al nivel 25 y, como podéis ver, todavía me queda bastante. Lo más complicado para mí, ¿vale?, es intentar darle a los Pokémon para comenzar lo que sería una batalla contra un Pokémon salvaje, ¿no? Porque es que cuesta un montón lo que es tirárselo a la cara. El otro día me pasé cinco minutos intentando darle ahí a un leadwick y casi no le daba. Y ahora, pues, más o menos lo mismo, ¿no? Cuanto más chiquititos son, más difícil es darle. Por cierto, desde un picotazo ya le he petado el caca ahí al Spinnerack. Vale, peleamos contra James. Venga, vamos a pelear contra James, que es nivel 13. Vale, tiene un Butterfree. Perfecto, ¿vale? No lo habéis visto, pero Justus ha subido el nivel 17 y ha aprendido reflejo. Y este me ha hecho Esporas. Vale, cuidado, ojo, no. Vale, no, me ha hecho Paralizador. Vale, me ha hecho Paralizador y ahora Justus está paralizado. Pero yo creo que si le damos un picotazo, lo vamos a quitar. ¡Buah! Le hemos quitado un golpe crítico. Vale, vale, vale. Con un ataque más, lo matamos y conseguimos más experiencia para nuestro Justus. Ahí está. Perfecto. Ya casi subimos a nivel 18. Yo creo que el objetivo está bastante cerca. Lo único es que estamos paralizados y eso no me termina de molar, ¿vale? Encima ha hecho ahora polvo veneno al Cachotrol. Toma picotazo. Le quitamos la mitad de la vida. Otro ataque más y a tomar por saco ese Butterfree. Ahí está. ¡Ah! Está paralizado. Madre mía. Por favor, vamos, Justus. Tú puedes. Tienes que evolucionar, compañero. Ahí está. Perfecto. Butterfree debilitado. Subimos a nivel 18. Ahora ha sacado un Sider. Vale, vale. Vamos a intentar hacer la tática de la Hypnosis. A ver si no fallo el ataque. Hypnosis, Hypnosis, Hypnosis. No, no. No ha salido el ataque porque está paralizado. Vamos a intentar hipnotizar al señor Sider porque nos puede matar. Sigue paralizado. Sigue paralizado nuestro Huthut, tío. Madre mía, me está trolleando. Ataque rápido. Vale. Evitó el ataque. Madre mía. Maldito Sider, tío, que me lo está evitando todo loco. Vale. Por favor, por favor. Duérmano. Ahí está. Perfecto. Se ha dormido. Vale. Ahora solo tenemos que atacar. No te paralices. Venga ya, tío. Venga ya. Lo habéis visto. Se ha dormido. Y en el siguiente turno se ha despertado. O sea. Ole. Incredible. Unbelievable. Bueno, tenemos a Marston. Venga, Marston. Bueno, pone Mudkid, pero no Mudkid, es Marston. Vale, hacemos aquí un placaje. Quizás... No sé si voy a recibir mucho. Pistola agua. Es que no creo que le quite demasiado, pero vamos a probar un pistola agua. A ver si le quitamos más que con placaje. Si le quitamos bastante, bastante más. Y vamos a intentar aprovechar este Sider para ir subiendo un poco el nivel también. Y ahora iremos de nuevo al centro Pokémon a curar a nuestro Huthut, porque el pobre no ha dado más. O sea, estaba ahí paralizado, intentaba hipnotizar a la gente y no ha podido. Vale. Le queda nada. Pues mira, te voy a acabar con un placaje. ¿Por qué? Porque puedo. Venga. Adiós, Sider. Te vas a tomar por saco. Perfecto. ¡Un Kakuna, tío! What the fuck? Acabo de sacar un Kakuna. Vale, tío. Un pistola agua y ya lo medio mato. Vale, vamos a hacerle otro. ¿Cuántos Pokémon tienes, compañero? O sea, este es el último ya. Vale. Nivel 19. Venga. Un Caterpie. Pues venga. Aquí tenemos un Caterpie. Toma pistola agua. Venga, me voy a tomar por saco. Ahora me hace aquí placaje. Otro pistola agua. Y venga, hasta luego Caterpie. Venga, hasta luego. Ahí está. Dice, los bichos siguen siendo impresionantes. Sí, ya veo ya que vamos. Te he petado el culito. Vale, vale, vale. Acabo de encontrar un Yudut a nivel 24. Vamos a intentar hacer la mítica, vale, de lo que sería ponerle hipnosis, cambiar a Marston y compartir la experiencia. Ahí está. Perfecto. Se ha dormido el señor Yudut. Ahora cambiamos a Marston. Y atentos porque lo vamos a matar y vamos a compartir la experiencia entre los dos Pokémon. Con lo cual vamos a subir el nivel más rápido. Vale, pistola agua. Y este Yudut tiene que caer bastante rápido. Ahí veis. A pesar de que está a nivel 24, la verdad es que se la estamos yendo pardísima. Vale, se ha despertado. No pasa nada porque otro pistola agua y te vas a tomar por saco. Ahí está Marston nivel 20. Y ha aprendido profecía. Eh, sí, no quiero que aprenda profecía porque no me gusta. Nos ha dado un bloque de Gravalo con Yudut. ¿Será troll? Para ahí tenemos a Huthuth. A nivel 18, casi 19. Marston ha subido ya al 20. Hostia, es un Graveler, chaval. Graveler a nivel 35. ¿Nos la jugamos? Venga, nos la jugamos al Graveler. Hypnosis. Hay que acertar este primer Hypnosis. A tomar por saco. A tomar por saco. Mata. A ver cuánto le quito con pistola agua. A ver. Lo único que no le puedo quitar. Ostras, que le quito. Le quito media vida casi al Graveler, chaval. Mamia, espérate. Espérate que lo podemos matar. Lo podemos matar. Podemos matar a un Graveler nivel 35 con Marston a nivel 20. Oh, my God. Venga, pipa, 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 pipa. Toma, chaval. Ahí está. A nivel 22. Lo único. Mira, más grava, tío. Lo único que nuestro pobre Huthuth pues ha fallecido en el intento. Bueno, acabo de encontrar un centro Pokémon, ¿vale? Mientras estaba aquí por el random TP y he dicho, venga, este tiene que ser el lugar perfecto para levelear a nuestro Huthuth y conseguir que por fin evolucione a Nocturl para terminar este episodio número 2 de la serie de Pixelmon, ¿no? Así que, bueno, nos encontramos ahora aquí peleando contra un Super Odis que está a nivel 20. Lo acabamos de hipnotizar. Con lo cual, pues, esto tiene que ser ya una alfombra roja hacia nuestro nivel 20. A ver, ¿es cierto que le queda poco más de la mitad? No. No puede ser. O sea, no puede ser que me haya devuelto el sueño, tío. O sea, Odis se ha despertado y yo me he dormido. Ahí está, perfecto. Se ha vuelto a dormir. O sea, se acaba de despertar, ha atacado y se ha vuelto a dormir Huthuth otra vez. Vale, Odis está a mitad de vida. Cuidado porque esto nos puede costar bastante. Vamos. Ahí está, Huthuth se despierta. Hemos hecho un picotazo. Le queda un ataque más, un picotazo más y creo que va a subir a nivel 20. Ahí está, perfecto. No, no ha subido a nivel 20. ¿Dónde hay otro Odis, por favor? Aquí había otro Odis antes que yo lo he visto. ¿Dónde estás, maldito Odis, tío? A que está por ahí caminando y como es una cosa súper enana, no lo consigo ver, tío. ¿Dónde está el otro Odis que vi, tío? Había otro. Mira, aquí hay un señor. Señor, hola, ¿qué nivel es usted? Dios, nivel 25, nivel fly. Vale, estará bien a nivel 32, pero what the fuck. Milta nivel 11. Vale, vas a ser tú, compañero. Pero, compañero, se hace de noche. Véngase a pelear. Vale, perfecto. Mirad lo que le queda. Le queda nada y menos. Vale, hipnosis porque este Milta no puede ser un gran troll de la vida. Vale, hipnosis la ha evitado. Cuidado, 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 cuidado. Vale, los peces de Milta están llenos. Vale, se está intentando curar el cacho troll. Vale, lo hemos dormido. Vamos a hacerle un picotazo, a ver cuánto le quitamos. Se ha despertado. Madre mía, pedazo de troll, tío. Vale, aquí. Alboroto. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Es Alboroto, ha sido perfecto. Vamos, Milta. Vamos, Milta. Vamos, Milta. Vamos, Milta. Muere ya. Perfecto. Ahí está. Hudhud ha subido a nivel 20. Y ahí está, evolución incoming. ¿Qué? Hudhud está evolucionando. Vamos, por fin. Lo hemos conseguido. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está, Hudhud. Ahora se va a hacer más gigante. Y va a ser más molón porque Noctowl mola un huevaco. Ahí está. Adiós, Hudhud. Te querremos por siempre. Pero ahora vas a ser más épico todavía. Perfecto. Madre mía. Ahí está. Nuestro Noctowl, señores. Ha llegado. Tu Hudhud evolucionó a Noctowl. Perfecto. Y ahí está, ¿no? Lo que antes eran Mad Keep y Hudhud. Ahora se ha transformado en Marston y Noctowl. La verdad que en este episodio hemos conseguido avanzar un montanazo. Hemos conseguido evolucionar a ambos Pokémon. Y ahora simplemente subiendo dos o tres niveles más llegaremos al tope de nivel 25. Para presentarnos en el primer gimnasio e intentar llegar a esa primera medalla. Así que bueno. De verdad. Espero que estemos muchísimo en este segundo episodio de la serie de Pixelmon. Dejar un likecito para ahí. Enfrentarnos al primer líder. Desearme muchísima suerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. 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 ¡Gracias!